Y vamos a continuar con esta noticia que dice que Rufián desnuda el sanchismo y le dijo directamente en el debate al señor Pachi López le obligamos a indultar a nueve personas para no gobernar con Rivera. Escuchen el siguiente vídeo porque le va a dejar a ustedes con los pelos de punta. Es un desahucio, un referéndum. Y no es cierto que la situación sea mejor. La situación es diferente. Es diferente. ¿Por qué? Pues porque hemos conseguido cosas que ustedes no querían. Como por ejemplo, sí, lo digo, que nueve personas salgan de la cárcel por votar. Sí, se les obligó a hacer. Porque ustedes, si no, hubieran gobernado con un tal Aver Rivera. ¿Han visto la cara que ponía el Pachi López? Este tío que no tiene vergüenza de ningún tipo. Que es un tipo que fue el de Nacari gracias al Partido Popular y no he visto a nadie que insulte tanto al Partido Popular. Pero la cara yo creo que es un poema y es el espejo del arma directamente. O sea, dice que le obligaron a indultar a nuevos tipos para que no pactaran con ciudadanos. Esto es, bueno, yo creo que son palabras mayores. Que es todavía peor que lo que te vota Chapote. O sea, es que la indignidad, la infamia de este gobierno, yo creo que si ponemos un límite, no hay. Ni las fosas marianas. No hay ningún límite. Es que estas declaraciones en las que el mismo golpista de Rufián le está diciendo que para pactar, para que el señor Sánchez esté en el gobierno y permanece en el gobierno, le ha exigido la liberación de nueve golpistas que lo ha conseguido, no es menor que el que ETA, PNV, para mantener a Sánchez en el gobierno, le dijeron que, por ejemplo, todas las responsabilidades penitenciarias pasaran al gobierno vasco. ¿Qué está pasando? Que todos ellos poco a poco están obteniendo el tercer grado. ¿Qué pasa? Que en San Sebastián yo puedo ver cómo pasea los asesinos de Miguel Ángel Blanco o de Gregorio Ordóñez, pasean por la concha tranquilamente. Esa es la indignidad. Y esa es la mentira. Es que en el debate, el de ayer y el del lunes, es que vemos que estos socialistas, es que la mentira no es un... O sea, la verdad para ellos no es importante. La mentira es una herramienta política para mantenerse en el poder. Lo decía Lenin, que la mentira es un arma revolucionaria. Claro, y ellos viven de la mentira. Viven de la mentira. Viven diciendo que no han apoyado a independentistas y a etarras y los etarras y los independentistas le dicen no, oiga, que me senté con usted y conseguí esto.